Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa para dar a conocer la querea que interpuse el día de hoy en contra de los exfuncionarios Javier Maldonado en su calidad de exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de Carlos Rafael Figueroa Caballeros en su calidad de exdirector interino de la Dirección General de Caminos y el ingeniero Mario Gustavo Aguilar Alemán en su calidad de exdirector de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial por la posible comisión de los tipos penales de pacto pulsorio y cumplimiento de deberes, abuso de autoridad, malversación, dado que durante las tormentas Eta y Otas y también la tormenta Julia, les fueron asignados varios miles de millones de quetzales para poder atender la emergencia. Nosotros hemos visitado comunidades que fueron afectadas directamente por estas tormentas, donde lo único que llegó a esas comunidades fue con unas raciones de alimentos y el ejército para ayudar a salir de las comunidades. De ahí no llegó ningún otro beneficio, pero sí hubieron más de 1.200 millones de quetzales ejecutados, 1.000 millones de quetzales ejecutados por Covial y 200 millones de quetzales ejecutados por Caminos. Casualmente, en los mismos lugares donde Caminos había ejecutado algún proyecto, ahí mismo también fue ejecutado proyectos por parte de Covial. Hemos ido a algunos lugares donde supuestamente están las carreteras y no las hemos encontrado, ahí todos hemos visto las dificultades de la red vial en el país y eso lo que demuestra es cómo negociaron con la necesidad de la población guatemalteca. También en una próxima vamos a incluir ya otras instancias como es Copavi, como es la UCI, que también tuvieron recursos para atender a la emergencia y finalmente no lo hicieron. Entonces, esta querella va en contra de estos exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones. También habrá que recordarle a algunos que se se olvida que en aquel momento fueron aprobados tres estados de calamidad, el decreto número treinta y dos mil veinte, el decreto treinta y cuatro dos mil veinte, que fueron aprobados para atender la crisis provocada por estas tormentas y finalmente la población guatemalteca sigue en el mismo desamparo como lo dejaron. Entonces, esta es la querella que presenté el día de hoy, que presentamos como bancada y esperamos que en su momento nos dijeron que necesitaban denuncias para poder investigar. Las denuncias están llegando y esperaríamos que con esa celeridad que hayan investigado otros casos, de esa misma forma pues sean investigadas estas denuncias que estamos presentando. Bien, como se ha dicho, el trabajo de un diputado es fiscalizar, intermediar para la resolución de los conflictos, para lograr llevar acciones de beneficio a la gente, legislar y también el tema de hacer a partir de la fiscalización las denuncias correctamente. Lamentablemente estas denuncias las tendría que haber puesto el gobierno actual, ¿verdad? No lo están haciendo, no sabemos por qué, ¿verdad? Ellos dicen que están consiguiendo, pero estos hechos ocurridos en el marco de los estados de calamidad para apoyar a la gente que fue víctima de las tormentas Zeta y Ota, pues prácticamente fueron recursos utilizados para otro tipo de actividades, para actividades de mantenimiento de carreteras y no para la reconstrucción de carreteras. En el caso de Zeta y Ota, la única escuela que se construyó, que se construyó fue reconstruida por el Ejército, ¿verdad? Prácticamente todo el dinero fue utilizado para proyectos de otra naturaleza, las comunidades de Izabal, del Sur de Peté, de Alba de la Paz, de Fernando, de Piché, de El Progreso, de los departamentos que más repercusiones tuvo, no fueron atendidas, a pesar de que había 1.200 millones de quetzales. Estas son unas de las acciones que hay que seguir dando, pero ahora es el tema de fiscalizar, denunciar, y esperamos que las autoridades correspondientes hagan un tanto en materia de persecución penal como en materia de el Ministerio de Publicación. ¿Nos hiciste alguna pregunta? ¿Alguna luz? ¿Qué les han dicho en las comunidades que han buscado? Miren, inclusive en una de las comunidades fue encontrar a niños y adolescentes recibiendo que antes había tenido un chiquero para hacer, porque nunca llegaron a la reconstrucción de las escuelas en esas comunidades. Incluso la comunidad que fue declarada zona 0, muchas familias tuvieron que regresar nuevamente de donde habían salido, porque nunca tuvieron atención por parte del Ministerio de Comunicaciones a través de FOPAVI, como el tema de las viviendas, como el tema de las carreteras, no tuvieron apoyo de parte de la UCE para el tema de los puestos y las escuelas, y muchas de las familias han tenido que regresar. Esta es la mayor evidencia de que las comunidades realmente afectadas no fueron atendidas, y cuando vemos el desglose, por ejemplo, de las viviendas que fueron otorgadas por FOPAVI, pareciera ser que fueron más usadas para clientelismo político que realmente para atender a las familias afectadas por este ayuno. Hemos visto en municipios donde ni siquiera estaban dentro del estado de calamidad, donde ni siquiera estaban en las zonas declaradas de alto riesgo, que fueron dadas varias viviendas en esto. Entonces pareciera ser que únicamente usaron parte de esto para fines político-electorales y varias viviendas que ahora ni se encuentran en la ubicación en la que supuestamente se deberían estar construidas, y otras que ni siquiera fueron atendidas. Y lo que nos sorprende es que en menos de dos meses, el avance financiero de varias obras fue en un mes. Entonces todo este tipo de situaciones son las que nos han llevado a presentar esta querida de hoy. Diputado, en cuanto a estos proyectos, ¿tiene estimaciones de los fondos que se han destinado para esto? Y en cuanto a la ejecución, montos, proyectos por montos, ¿no se nos tendrá? Sí, bueno, el monto por el que presentamos la querida es por un monto de 1.200 millones de quetzales entre Cobial y Caminos. En el caso de Caminos son alrededor de 200 millones de quetzales para el alquiler o arrendamiento de maquinaria, pero no está la documentación de soporte que ve donde fue utilizada, más que el nombre de algunos municipios que donde el departamento de esa capa donde fue utilizada, y en el caso de Cobial por alrededor de 1.000 millones de quetzales que eran para la reconstrucción de vías de comunicación. Sí. Y en cuanto a lugares, ¿cuántos lugares eran los que se pretendían apoyar con estos estados de calamidad y los fenómenos naturales si los identificamos? Sí, bueno, son 101 proyectos los que están siendo denunciados, porque son 101 proyectos que en teoría fueron ejecutados y mucha de la ejecución de esos proyectos financieramente están al 100%, y en teoría físicamente también están al 100%, pero cuando uno baja, al territorio, al campo, pues no encuentran finalmente esas carreteras que supuestamente fueron atendidas por estos estados de calamidad y por estas instituciones en el marco de la tormenta ETA e IOTA. Contra el exministro de comunicaciones Javier Maldonado, en contra del exdirector interino de caminos, Carlos Rafael Figueroa, y en contra del exdirector de la unidad ejecutora de conservación COVID-19, ingeniero Mario Gustavo Aguilar Alemán, por los delitos de pacto colusorio y cumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación de fondos. Si no hubiera ninguna otra pregunta, haría por cerrar esta conferencia presa. Muchas gracias. Bueno, vamos a creyernos en varias de las denuncias que hemos presentado. De hecho, en esta ya solicitamos ser creyentes dentro del proceso e incluso también tenemos a un equipo destinado para el tema de poder ir a procurar cada una de las denuncias. Por eso decía que aquí esperaríamos la celeridad por parte del ente investigador para poder diligenciar todas aquellas diligencias que se le fueron propuestas en la creera y otras que sean necesarias. Muchas gracias. Solo enseña el documento de ocho para las fotos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.